Está confirmada la nómina de Selección Colombia de Squash, que estará peleando en Cali el título del octavo suramericano a disputarse desde este lunes hasta el próximo 13 de octubre en el Club Campestre. El equipo nacional está conformado por ocho deportistas, de los cuales cuatro son para el evento masculino y cuatro para el campeonato femenino. El único valle caucano de la nómina es Anderson Cardona. La gran estrella del evento será Miguel Ángel Rodríguez, primera raqueta en el ranking de Colombia y 16 en el escalafón mundial. Una de las cartas nacionales en dama será Catalina Peláez, campeona centroamericana y del Caribe en Mayagüez 2010 y campeona en los Juegos Sudamericanos de Medellín. Las competencias del campeonato sudamericano de Squash se jugarán en categoría abierta para damas y varones en individual, dobles y equipos, con la presencia de Argentina, Brasil, Paraguay, Perú y Colombia.